Música Amorcito, amor mío, amorcito, amor mío, ¿por qué me llamas el bandito? ¿Por qué me llamas el bandito? Vamos a bailar. Si soy el chiqui bandito, si soy un chico calladito, mi amor es el bandito, mi amor es el bandito. Música Solo el salido, por lo que mi casa, solo el salido, por lo que mi casa, ¿Por qué mi destino no se para dónde? ¿Por qué mi destino no se para dónde? No siquiera vuelva por el horizonte, 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 no siquiera vuelva por el horizonte. Música